Pacific Pet Expo La exposición sobre perros en su segunda edición cuenta con 500 canes quienes se divierten en las áreas de juego mientras sus dueños aprovechan para lucirlos un poco y conectarse con empresas de productos y capacitación Los organizadores del evento dicen que tener a sus perros interactuando entre ellos es una parte importante del proceso de entrenamiento La expo tiene como objetivo promover la propiedad responsable de las mascotas y socializar entre mascotas y dueños como Griffin y Farley, dos perros Basset Hound que han encontrado nuevos amigos La socialización es importante también hay carreras de Basset así que por supuesto tuvimos que traer nuestros Bassets aquí para la carrera de señuelos queríamos poner a prueba sus instintos Los organizadores aseguran que la propiedad de mascotas ha estado evolucionando en Canadá sobre todo en las grandes ciudades como Vancouver donde es cada vez más difícil para las personas encontrar hogares que acepten mascotas y es más difícil garantizar que a los perros hagan suficiente ejercicio Creo que la mejor manera de verlo es si retrocedes unos 10 años un perro era más una mascota de patio y ahora se ha convertido en parte de la familia y las personas son mucho más responsables y mucho más en la forma en que entrenan a sus perros Uno de los perros más populares en el evento es Luna rescatada de un refugio para perros en California y llevada a Canadá Luna se ha convertido en una estrella popular de Instagram y ha ganado cerca de 50 mil seguidores en aplicación de redes sociales como Luna de Unidog Fueron a Estados Unidos a buscarla en el aeropuerto y todos lloraban muy emotivo porque sabían que los perros no tenían mucho tiempo y 100 perros fueron adoptados ese día Se estima que hay casi 6 millones de perros en Canadá y alrededor del 35% de los hogares canadienses tienen un perro Con información de la oficina de Vancouver, Canadá Noticias Xinhua